Espérate ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que salga negativa, que salga negativa, que salga negativa Estoy embarazada ¿Qué? Yo soy el que embarazó a su hijo ¿Quieres algo de la cocina? Cuidarte es más fácil Es tu vida, es tu futuro Hazlo seguro Gobierno de la República Gracias